Dios les bendiga en esta ocasión. Vamos a analizar un poquito acerca de este personaje. Es un video del 2022, el 6 de julio. Ha habido mucho revuelo para los que conocen, ya sea que sean testigos de Jehová o ex-testigos de Jehová, o activistas como yo, que a veces estamos enterados de quiénes son estos personajes. Anthony Morris. No me gustaría especular de información que todavía no conozco. Lo real es que Anthony Morris ya no es parte del cuerpo gobernante. Vi mucha información en internet, pero en realidad yo no tengo una fuente oficial por la cual decir ya lo expulsaron, que no creo que lo hayan expulsado, porque la publicación lo llama nuestro hermano Anthony Morris. Entonces yo dudo mucho que haya sido expulsado, no lo creo. Si se retiró por su edad, puede ser que ya no sea parte del cuerpo gobernante por su edad y haya decidido dejar. No lo sé tampoco. Si huyó y negó ahora a los testigos, como lo hizo el Papa Benedicto, en el caso de los católicos, se quedaron sin papá por un tiempo, para que, espero no se ofendan, queridos amigos católicos, pero eso es lo que significa Papa. O sea, no es tan difícil saberlo, ¿no? Papá, Padre, Santo Padre. Se quedaron sin padre por un tiempo, porque Benedicto pues ya no quería ser padre de ellos. Gloria a Dios que los cristianos tenemos un padre en los cielos, los evangélicos, como ellos nos llaman, como nos llama Luis Toro, evangélicos. Un padre que no reniega de nosotros, que a pesar que somos pecadores, somos sus hijos y no nos abandona, ¿verdad? El catolicismo fue abandonado por el padre de ellos, Benedicto XVI. Había muchas especulaciones, y digo especulaciones porque al día de hoy pues nadie realmente puede saber por qué Benedicto XVI decidió negar a los católicos. Había teorías conspirativas de que pues había tantas demandas de abuso sexual, tantos problemas en la iglesia católica, pues que él mejor decidió dejar la silla por salud. Era como de Benedicto XVI, puedo decir tantas cosas que yo pudiera pensar que es un hombre honesto en el buen sentido, en el buen sentido de la palabra. Y puedo pensar que a lo mejor lo hizo para, pues él era honesto con su convicción, y decía no puedo seguir siendo papa porque esto está mal, etc. O sea, dejaré lo de Benedicto para otro video. ¿Por qué hablo de Benedicto? Pues porque Anthony Morris pudiéramos también especular por qué ya no quiere ser parte del cuerpo gobernante. No creo que por lo de las botellas, por ser un alcohólico, porque pues eso ya tiene mucho, y no lo hicieron en su momento, no creo que eso lo estén haciendo ahora. No sé si sea por tantos casos de abuso sexual que ya los testigos no saben qué hacer. No lo sé. Lo cierto es que Anthony Morris abandona al cuerpo gobernante. No sé si sea por decisión propia, el cuerpo gobernante lo abandonó a él. No creo que sea expulsado. Entonces no quisiera especular, no quisiera especular todavía. Y lo mismo les animo a hacer, a no especular hasta no tener información fidedigna. He visto al papa, el del papa Juan Pablo se ha hecho muchas especulaciones, del papa, perdón, este Francisco. Algunos hasta han caído en fake news. Entonces no hagamos eso. Los animo a esperar a tener información más fidedigna respecto a Anthony Morris. Pues es un hombre que se supone que es de los ungidos. Ha editado muchas publicaciones de los testigos de Jehová. Entonces los testigos tienen que darle gracias a él por muchas de las creencias que ellos tienen. A los testigos se les ha enseñado que ellos solo creen lo que la Biblia dice. Eso es mentira. Ellos creen lo que estos tipos de hombres como Anthony Morris les digan. Lo que ellos digan que es verdad, es verdad sí o sí porque ellos lo dicen. Si mañana esa verdad cambia, pues bueno. Entonces son personas que hace mucho ya no viven en el anonimato. Que a la secta les gusta vivir en el anonimato porque así pueden protegerse. No dar la cara, no saber quiénes son. Y no hay a quién reclamar por falsas profecías, etc. Entonces vamos a analizar un poquito el video de Anthony Morris. Jesús nos enseñó que Satanás es el padre de la mentira. Sabemos que engañó a Eva, una mujer perfecta. Le mintió sobre nuestro amado Dios. Y bueno, muchos de ustedes saben lo que dice Apocalipsis 12. Ahí vemos que ya tiene la Biblia gris, la nueva Biblia de los testigos. Que no me ha detenido a estudiar esa Biblia que tantos cambios ya le habrán hecho también porque les encanta mutilar la palabra. Pero vemos a este hombre predicando la palabra porque lo que está haciendo es predicarla. No hay gozo en su expresión. No estoy hablando de que esté feliz. Cuidado, porque felicidad y gozo son diferentes. No se ve la pasión por lo que... O sea, si hiciéramos un análisis de sus expresiones o de su manera de explicar. Cuando tienes pasión por algo, se ve. Y a este hombre pues siempre lo veo como casi como que estuviera obligado. No hay una convicción del mensaje que está entregando. Entonces, eso para empezar, ¿no? Les invito a buscarlo. Apocalipsis capítulo 12. Y aquí en los versículos 7 y 8. Se menciona que estalló una guerra en el cielo. Fíjense en lo que ocurre cuando se echa el diablo del cielo. Versículo 9. Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón. La serpiente original, al que llaman Diablo y Satanás. Que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Y saben, lo leí así. Con una intención. Porque el versículo 9. No dice hacia la mitad, Satanás está intentando engañar a toda la tierra habitada. No. Está engañando a toda la tierra habitada. Es importante entender esto. Por lo que dice el título de este discurso. No queremos... Ya me anticipo que lo que va... Este video, si soy honesto con ustedes, no lo he visto. Lo estoy viendo apenas al momento aquí con ustedes. Pero me parece interesante que ellos afirman que todos, mientras todos están siendo engañados, ellos son los únicos que tienen la verdad. Lo curioso es que nadie en toda la tierra habitada, como les gusta mencionarla, nadie tiene en su haber tantas profecías fallidas como ellos. Entonces, es curioso que digan que todo el mundo está siendo engañado por Satanás, menos ellos. Es una contradicción lógica. Lo que estas organizaciones hacen es, mientras todos están siendo engañados por Satanás, solo la JW tiene la verdad. Dejarnos engañar por la paz de imitación que viene del gobernante de este mundo. Él está aquí para engañarnos. Ahora, vamos a buscar 2 Corintios capítulo 11. Ahí se explica el método que usa el diablo para engañarnos. Está bien conocerlo, porque nos sirve de advertencia. Además, hay un punto interesante. Está bien conocerlo, dice, porque nos sirve de advertencia. Interesante lo que dice Anthony Morris, porque si vieron el video, un video que ya tiene 3,000 reproducciones, es un video de 10 minutos. Digo, para un canal como este, Cristiano Imprudente, que tiene muy pocos seguidores. Y por cierto, yo he hecho análisis de mi canal y la mayoría de la gente que ve mi canal es gente que no se ha suscrito. O sea, un 90% de la gente que ve mis videos les da mucha reproducción a mis videos, pero no se suscribe. Pues quiero animarlos a que se suscriban. Es la única manera en que ustedes pueden apoyarme. Bueno, o es la manera más sencilla de apoyarme suscribiéndose al canal de antemano. Se los agradecería mucho. No les cuesta nada y me ayudan bastante a que este canal continúe y poder hacer cosas más nuevas. Por ejemplo, me gustaría preguntarle a testigos de Jehová en la calle directamente, ¿qué ha sucedido con este personaje, Anthony Morris? Déjenme en sus comentarios si les gustaría que hiciera un video en vivo en la calle platicando con un testigo de Jehová preguntándole esta situación de Anthony Morris. ¿Qué pasa con los ancianos? ¿Qué pasa con estos ungidos que ya no son del cuerpo gobernante? Pero bueno, me parece interesante que ellos animen a la gente a investigar, entre comillas, y cuando uno investiga en su propia literatura dicen que eso no está bien. su propia literatura los juzga a ellos como falsos profetas y además dice su propia literatura que no hay justificación. Cuando se da una falsa profecía no hay justificación, debe ser falso profeta, llamado falso profeta y que esos falsos profetas tratarán de ocultar y negarán que son falsos profetas y además dirán, yo nunca dije eso. Curioso, curioso e interesante que sus propias publicaciones los ahogan. En la revisión de la traducción del Nuevo Mundo, los que estaban en la verdad antes de que se revisara esta traducción, seguro que recuerdan lo que decía, versículo 14 de segunda. Interesante, los que estaban en la verdad antes de que se hiciera esta traducción. Es que la verdad en la Watchtower, la verdad, lo que hoy es verdad, mañana es mentira. Y si estaban en la verdad entonces son apóstatas porque ya no lo están. Están apostatando de una verdad que ahora es diferente. a los Corintios 11. Y no me sorprende porque el propio Satanás se disfraza de ángel de luz. Sin embargo, la traducción del Nuevo Mundo antes de que se hiciera la revisión decía que se transforma en ángel de luz. Ahora bien, la idea de transformarse nos recuerda el proceso mediante el cual una oruga se convierte en una mariposa. La metamorfosis que viene de una palabra griega. Pero esa palabra no estaba en el versículo 14. No, porque Satanás no puede transformarse en un ángel de luz. Pero lo que sí hace es disfrazarse. Por eso esta traducción es mejor. Se hace pasar por quien no es. Y eso. Ahora el mismo Anthony Morris, apostata de su traducción anterior. Cada vez es mejor la traducción y explica por qué. No, no lo quiero sacar aquí a él de contexto. Pero, pues vemos, si tú le enseñaras, ok, si estuviéramos en el 1973 y tú le enseñaras la revista verde de los testigos de Jehová donde dice que Jesús es Dios y que además Jesús fue adorado y le enseñaras esta Biblia gris a un testigo de Jehová, él diría, me están engañando porque ha cambiado tanto, no puede ser, esto es mentira, esta publicación está mal. Pero lo que han hecho los testigos de Jehová con sus traducciones es paulatinamente ir cambiando el lenguaje y cambiando y mutilando por aquí, quitando por allá, agregando por aquí, agregando por allá de manera paulatina que es como el efecto este, el efecto famosísimo de la rana, ¿no? Donde tú puedes matar a una rana paulatinamente, la metes en un balde de agua fría y empiezas a subir la temperatura, la rana se duerme hasta que muere. No sería lo mismo que tú agarras la rana y la aventaras a un balde hirviendo porque la rana evitaría el contacto con esa agua caliente. Bueno, lo mismo han hecho con la traducción de los testigos de Jehová, han ido cambiando paulatinamente de manera que un cambio por aquí y por allá poco a poco, pero la la acumulación de cambios que han hecho ha sido tremenda. Eso mismo es lo que hace con la paz. Su mundo dice que puede ofrecernos paz, pero en realidad es una paz de limitación. Sin embargo, la paz que ofrece Jesús es una paz auténtica. Busquen por favor por Juan capítulo 14 Aquí Jesús habla de la paz que era. ¿Cuánto nos ayudan estos relatos? Versículo 27 La paz les dejo. Mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da. Que no se les angustie ni acobarde el corazón. Así que Jesús nos da su paz. No se les angustie ni acobarde el corazón. Yo recuerdo muy claramente como un anciano de esas veces que yo no logro ser tan tan pacífico cuando me gritan, ¿no? Porque en ese video este anciano me grita y la verdad que yo también pierdo un poco los estribos y no le grité, pero sí, sí estaba enojado honestamente. Hablábamos del tema de la sangre y este anciano me empezó a gritar que yo no confiaba en Jehová. Si me hacía transfusión de sangre yo no confiaba en Jehová y empezó a hablar de una manera bien burlesca así como Juan Carlos en el último debate que tuvimos y como burlándose y además gritándome que yo no confiaba en Jehová porque si me hacía una transfusión de sangre es que no confiaba en Jehová. Eso fue antes de la pandemia. Ese video ya tiene tres años. A mí me gustaría platicar de nuevo con este anciano y espero que no le haya pasado nada malo porque ya no lo he vuelto a ver pero me gustaría preguntarle por qué los testigos de Jehová no confiaron en Jehová y decidieron no salir durante la pandemia. los cristianos predicábamos aún con pandemia obviamente con la sana distancia yo no tengo por qué tocarle la mano a alguien no tengo por qué darle una revista que iba con mi cubrebocas ahí hay algunos videos de los que subí donde platicaba con las personas a una distancia correcta y es más usaba uno de los de los ¿cómo lo puedo llamar? una de las maneras de compartir que era primero explicándole a la gente y le decía oiga si sabe qué es el COVID y cómo puede protegerse y primeramente iniciaba yo explicándoles qué era el COVID y las maneras para protegerse del COVID y luego usaba el mismo tema del COVID para decirle ¿y sabe cómo puede protegerse de la muerte eterna? entonces ya empezaba con el lo que voy es que los cristianos evangélicos los que somos testigos de Jesús predicamos con o sin pandemia los testigos de Jehová prefirieron ocultarse en sus casas por mandato de la Watchtower entonces no sé de qué de qué confianza habla de tener en Jesús si es una falsa confianza que en realidad está puesta en esta organización no en Jesús y esta paz que nos da es la sensación de calma que sentimos cuando conocemos la verdad y al saber que tanto él como su padre nos aman y están contentos con nosotros wow tremendas declaraciones cuando estamos en la verdad pero es que entiéndase bien que aquí no se refiere a que ellos leyendo la Biblia pueden decir estamos en la verdad sino que hasta que son testigos de Jehová ellos pueden afirmar que están en la verdad eso es una doctrina que viene netamente de la Watchtower de la revista de la Atalaya no la encuentras en la Biblia en ninguna parte decir que porque te adhieres a un grupo en este caso a los testigos de Jehová ahora ya estás en la verdad Cristo dijo la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres pues ellos cuando escuchan este pasaje piensan que cuando conocen la Watchtower conocen la verdad adjudicándose un título que le pertenece solo a Cristo él es el camino la verdad y la vida pero ellos dicen no nosotros somos un camino es más si no crees en los 144.000 Jesús no es tu mediador quitan aún y blasfeman el nombre de Jesús haciéndose mediadores estos personajes el cuerpo gobernante y además se adjudican también el título de ser la verdad es que conocí la verdad y además te hacen creer que por estar adherido al cuerpo gobernante pues ahora estás en paz con Dios algo totalmente contrario a lo que la escritura enseña y dice que fuera de Jesús nadie de nosotros tiene paz además somos enemigos de Dios sin Jesús somos enemigos de Dios y todavía estamos en nuestros pecados Jesús dijo que si no entendemos quién es él que si no sabemos si no sabéis quién soy yo si no reconocéis que yo soy o sea Jehová todavía dice él estás en vuestros delitos y pecados entonces te digo de Jehová te animo no adherirte a un cuerpo gobernante a un cuerpo a creer en un cuerpo de ancianos como estos no adherirte a ninguna organización ni religión Jesús es el único por el cual puedes encontrar verdadera paz no en una organización que lamentable que puedan creer que siguiendo a una organización hecha por hombres pueden llegar a la paz que Cristo dijo que era una paz que sobrepasa todo entendimiento vas ahora a creer que por medio de eso ahora estamos en paz con Dios es terrible es terrible quitar a Cristo del trono que él merece para otorgárselo a estos ocho hombres Dios te bendiga cristiano imprudente esto ni siquiera es la mitad del video vamos a ir analizando poco a poco déjame saber qué te pareció y si te gustaría que continúe con estos videos de Anthony Morris gracias